En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El gobierno de Michoacán no firmará el pliego de demandas que reclaman los estudiantes de las ocho normales del estado para que les garanticen al menos 1.200 plazas automáticas para los egresados, reiteró el secretario de Educación, Jesús Sierra Arias. El documento en el que se les garantice que ya están las plazas automáticas en su favor para los que egresan este año, ese documento que es el que pretenden y al que pretenden arribar como mesa resolutiva, ese documento no se va a entregar. Jesús Sierra Arias dijo que si se llegase a firmar algún compromiso en ese sentido, carecería de validez legal, ya que la ley prohíbe otorgar plazas de manera automática. La Constitución establece que ya no deben hacerse entrega de plazas automáticas y que de llegarse a dar eso serían nulas. El secretario de Educación afirmó que no hay prisa para solucionar el conflicto de los estudiantes, pues los egresados de este ciclo escolar comenzarían a elaborar hasta septiembre, por lo que no descartó que las movilizaciones de los normalistas continúen. En su caso lo que tenemos que hacer es buscar alternativas y quiero decir algo más, quiero señalarles que no hay una prisa para ello. El funcionario de Educación señaló que se privilegiará el diálogo por encima de cualquier interés particular. Esa fue la instrucción del gobernador interino Jesús Reina. Exhortó otra vez a los normalistas a establecer una mesa de negociación. Consideramos hacer un nuevo llamado a los estudiantes de las normales para que podamos valorar el camino del diálogo, para que podamos valorar la conveniencia de sentarnos a la mesa y poder encontrar juntos una alternativa de solución. Hasta el momento los normalistas no han acortado establecer reuniones con el secretario de Educación. Exigen una audiencia con el gobernador interino Jesús Sierra. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.